Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una receta navideña. Vamos a hacer torrijas o rebanadas. Las personas españolas, al yo mencionar torrijas, ya saben de qué estoy hablando. Las personas que no son españolas, pues torrijas o rebanadas son rebanadas de pan, remojado en leche, con un toque de azúcar. Después se pasan por huevo y las freímos. Y tenemos un postre para presentar en la mesa de Navidad o en cualquier otra ocasión festiva que también lo quieran hacer. Delicioso, muy fácil de hacer. Se puede hacer con cualquier pan largo porque vamos a hacer rebanadas más o menos redondas. Puede ser un pan camilla o un pan campesino. El tipo de pan francés que es así largo y grueso, cualquier pan de esos sirve. Y cortamos las rebanadas y las preparamos para freírlas. Estoy segura que les va a encantar. Por eso, sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Un pan de unos 400 gramos aproximadamente o 450 del tipo campesino, baguete, canilla. Un pan largo que sirva para hacer rebanadas. Y las rebanadas deben tener aproximadamente 2 centímetros de ancho para que nos queden perfectas. Pueden utilizar pan viejo, pan que ya esté duro, pan que ya tenga varios días. Ese es el pan perfecto para hacer las rebanadas. 3 huevos. 1 cucharada de azúcar. 500 mililitros de leche que es igual a medio litro. Igual a 2 tazas de 250 mililitros cada una. La piel rallada de un limón. Azúcar al gusto para pasar las rebanadas por el azúcar al final cuando ya estén hechas. Una cucharada de canela para agregarle al azúcar que vamos a utilizar para pasar las rebanadas al final. Aceite necesario para freír. Más o menos un litro necesitaremos. Ok, en un recipiente así ancho vamos a colocar la leche. Le agregamos el azúcar y le agregamos la piel rallada de limón. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien. La intención es que el azúcar se disuelva dentro de la leche. Y así nos queda con sabor a limón. Muy deliciosa. Ok, tenemos la leche lista, vamos a reservarla. En otro recipiente ancho vamos a colocar los huevos. Y vamos a batirlos bien. Ya tenemos los huevos bien mezclados, entonces vamos a comenzar a preparar las rebanadas. Vamos a comenzar. Tenemos acá el pan ya rebanado, tenemos acá la leche con la cucharada de azúcar y con la piel de limón rallada. Y tenemos acá el huevo. Entonces vamos a pasar las rebanadas de pan por la leche para que se impregne en leche y se ponga húmedo. Y después lo vamos a pasar por el huevo y después lo vamos a llevar a freír. Vamos entonces a prender la cocina para que el aceite comience a calentarse. Vamos a comenzar a preparar las rebanadas. Vamos a ponerlas de dos en dos. Las metemos en la leche. Le damos vuelta. Tenemos que dejar que se remojen, pero no podemos permitir que se comiencen a deshacer, ok? Sin embargo queremos que se impregnen de leche. Y cuando ya vemos que está suficientemente remojada, vamos a escurrirlas y vamos a pasarlas por el huevo. Muy bien pasadas, tienen que quedar bien impregnadas en el huevo. Una vez que ya las tenemos así, vamos a llevarlas a freír. Tenemos el aceite caliente, las metemos en el aceite. Vamos dándole vuelta y vigilando para que no se quemen. El aceite debe estar caliente, pero no en exceso, porque queremos que se frían y tomen un color dorado bonito y queden cocidas por dentro. No queremos que queden quemadas, recuérdenlo. Vamos dándole vuelta. Una vez que vemos que están así doradas, vamos a retirarlas porque están listas. Y las vamos a poner en una bandeja con papel absorbente para que vayan liberando el exceso del aceite. Mientras hacemos las otras. Y al final ellas van a quedar bien sequitas, bien deliciosas de verdad. Vamos entonces a meter en la leche dos más. Podemos meter hasta tres. Los dejamos allí 30 segundos y le damos vuelta. Y una vez que vemos que ya están bien remojados, vamos a pasarlos al huevo. Y le damos suficiente vuelta para que se queden bien impregnados de huevo. Y los llevamos a freír. Y los llevamos a freír. Y le damos todas las rebanadas o torrijas. Entonces vamos a dejarlas aquí tranquilas para que ellas terminen de escurrir el aceite en el papel secante. Mientras preparamos el azúcar con la canela para después pasarlas por ese azúcar. ¿Ok? Tenemos aquí el azúcar. Tenemos aquí la cucharada de canela. Vamos a agregarla al azúcar. Y vamos a mezclar. Hay personas que no les gusta la canela y le ponen solamente azúcar. Eso es al gusto de ustedes. Ya tenemos nuestro azúcar preparado. Vamos entonces a terminar las torrijas o rebanadas. Agarramos la rebanada y la pasamos por el azúcar con canela. Y nos sobra siempre azúcar por si alguien quiere volverle a pasar azúcar a la hora de comerlas. Y tenemos acá nuestras rebanadas o torrijas listas para servir en nuestra mesa de navidad o de fin de año o para cualquier otra ocasión. Son una delicia. Les invito a que las preparen porque estoy segura que les van a encantar. Las rebanadas o torrijas. Bueno, yo espero que les haya gustado esta receta de estas torrijas o rebanadas así tan tradicionales, tan sencillas de hacer, tan rápidas y que son espectaculares para la noche de navidad o para la noche de fin de año. Yo les invito a que ustedes las preparen porque sé que les va a encantar. Y claro, yo ahora las voy a probar. Una delicia. Preparenlas, les van a encantar. Y ya que están en el canal, suscríbanse debajo del video en la descripción. Les dejo la receta completa para que la copien y las preparen así tal y cual. Sobre la receta está el enlace de mi canal y de vuestro lado derecho el círculo que tiene mi imagen. Cliquen en cualquiera de los dos que los lleva a la página principal y se pueden suscribir. Y después activen las notificaciones clicando en la campanita que les aparece. Dejen sus comentarios de todas las recetas y en especial de estas torrijas o rebanadas. Son divinas, mundiales de verdad. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.